Entonces este es el momento de seguir. Esto es una cosa, como dice Ailí, que va increciendo. Y yo estoy haciendo algunas directas también porque yo sé que cada uno tiene la oportunidad de decir o no decir. Pero mi mal está tanto que en estos momentos yo creo que el que no hace su gozo es cómplice porque este es el momento definitivo. Entonces te quedas callado porque tú eres un cobarde. Todos tenemos cosas que perder. Todos tenemos familia en goza, todos tenemos propiedad en goza. Entonces el que no hace su gozo es cómplice. Tú no puedes decir yo quiero o no, porque no, no, no. Tú eres cómplice si tú no haces su gozo. Porque todos tenemos cosas que perder. Y eso es lo que quiero decir. Brutal, brutal, sobre todo nosotros que nos conocemos.